Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Los seres humanos tenemos que expresar nuestra pasión, el entusiasmo, a través del grito, a través de la exteriorización clara y rotunda. Y esto lo estamos viviendo todos los días. Miren, ¿por qué tienen tanto éxito los festivales? Ahora hay festivales por todas partes, donde se junta una multitud de no sé cuántas miles de personas. Y otra cosa, ¿y el fútbol? ¿Qué me dirán ustedes del fútbol? Tanto en América Latina como ahora ha sido el campeonato, digamos, de ese continente. Aquí en España hemos disfrutado un montón, porque España ha quedado campeona de Europa y ha vencido a países como Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Y claro, el entusiasmo ha sido desbordante. Y en América Latina, pues también, si no estoy equivocado, creo que ha sido Argentina la que ha quedado campeona. Pero claro, por ejemplo, el desfile que hubo cuando los jugadores aquí en España vinieron en Madrid, al aeropuerto de Madrid, hicieron un desfile por toda la ciudad durante un montón de horas, pero acompañados de miles, cientos de miles y cientos de miles de personas que vitoreaban y aclamaban y disfrutaban saltando, cantando, gritando, etcétera. Y esto lo podemos decir del tenis. Por ejemplo, este jugador que ahora tenemos aquí en España, Alcaraz, que bate todos los récords, pues hace que muchos miles de personas se entusiasmen con él y estén vibrando cada vez que hay un partido. El otro día, en la final de Wimbledon, ganó a Djokovic. Djokovic, que es una figura, pues como Nadal, digamos. Pero claro, este chico es muy joven y parece que va a batir todos los récords. Y no me digan ustedes nada del Tour que acabó ayer, el Tour de Francia. La gente que le gusta el ciclismo, pues vibra con las victorias de Pogacar, Pogacar, este señor, que parece que lo gana todo. Y porque ayer ganó también la etapa contra el reloj del final del Tour y ha ganado un montón de etapas. Este año el otro contrincante suyo, que también ha ganado dos Tours, Vingengar, pues como tuvo ese accidente en el País Vasco, recorriendo la vuelta al País Vasco, tuvo un accidente grave, no ha podido prepararse bien y no ha podido estar a la altura de los dos años anteriores, que los ganó el Tour él. Y así podemos hablar de tantas y tantas cosas, donde el ser humano se desborda. Es como un río que de pronto viene un aluvión de agua y hace así, y se desborda. Ahora bien, hagámonos una pregunta, porque yo esas preguntas, me gusta la investigación de la mente humana, me gusta la investigación sobre el ser humano, y me hago esas preguntas, ¿por qué el ser humano necesita todo eso? ¿Por qué el ser humano necesita expresar de esa manera colectiva la pasión, el entusiasmo, a través del grito, de los movimientos corporales, de estar en una multitud inmensa? ¿Por qué lo necesita? Tiene que ser por algo, ¿no? Mire, yo tengo mi hipótesis, se la voy a decir, la vida que llevamos los seres humanos, es una vida, a veces, aburrida, monótona, rutinaria, en la cual no podemos poner el alma. No, porque muchísima gente, un porcentaje muy alto, tiene trabajos que no son vocacionales, que no le entusiasman, que no vibran con ellos, simplemente los tienen porque tienen que ganar un dinero, y necesitan tener un trabajo para ganar ese dinero. Entonces, hay un vacío interior, una falta de pasión, una falta de entusiasmo, porque los seres humanos llevamos dentro algo, y vamos, hay eso que yo he llamado, en otro vídeo que he grabado hoy ya, hoy mismo, eso que yo llamo el ser, ese ser, ese ser que yo digo que es inconsciente desde el principio, que es el auténtico ser, lleva en su interior una necesidad de comunicación, de intercambio, de poder expresar en la relación con el otro, la pasión, los afectos, los sentimientos, los deseos, de entusiasmarse con el coentusiasmo, el entusiasmo con el otro, y eso, si no lo podemos vivir, porque vivimos en una sociedad mercado, en una sociedad de compra y venta, el ser humano, todo eso lo tiene reprimido, ese ser donde está ese entusiasmo, como esencia del ser humano, está reprimido, y necesita estos acontecimientos para sacarlo a borbotones y expresarlo. Y entonces, no debemos extrañarnos de que ese ser se manifieste de esta manera, porque de otras muchas maneras queda reprimido y queda muerto. Y entonces, uno de los problemas actuales del ser humano es eso que llamamos el vacío, el sinsentido, un poco, digamos, el aburrimiento existencial. ¿Por qué? Porque mucha gente que le gustaría, sí, le gustaría interesarse por el mundo, por la sociedad, por la política, se desencanta, se decepciona, porque ve, claro, si tú ves en un parlamento discutir a los políticos y tirarse los trastos y llamarse de todo, pues te quita las ganas de interesarte por la política porque te dices tú, bueno, ¿para qué? Y entonces te desencantas y te retiras a otro lugar y no te entusiasmas con el mundo ni con la realidad. Y así podemos hablar de todas las cosas. Necesitaríamos, necesitaríamos entusiasmarnos con el mundo, entusiasmarnos con la vida, entusiasmarnos con proyectos. Deberíamos estar vibrando, queriendo cambiar este mundo de los pies a la cabeza. ¿Para qué? Para convertirlo en un mundo bueno, en un mundo donde brillara la dignidad de los seres humanos. Si pudieras entusiasmo, si la estructura de este mundo no nos quitara la ilusión que llevamos en ese ser para hacer de este mundo un paraíso, si no nos la robara con el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que la pasión que hay dentro de nosotros podríamos expresarla en esa comunicación con el mundo. Y cuando hablo con el mundo me refiero a proyectos compartidos, proyectos de todo tipo, con el medio ambiente, en la política, en la economía, en la cultura, en todo, en todo. Pero claro, si todo eso queda reprimido, después necesitamos este tipo de acontecimientos para vibrar, gritar, entusiasmarnos. Y eso, cuando lo hacemos con miles, incluso cientos de miles de personas, sentimos una sensación como de compartir un ideal, de estar todos unidos, de tener todos un mismo proyecto, de estar todos unidos en la misma pasión. Y eso lo necesitamos los seres humanos. Y si no nos dejan camino, si no nos dejan salida para expresarlo de esta otra forma que yo les digo, necesitamos estos acontecimientos de masas para poder lanzarlo ahí al aire, gritar, y que retumbe el mundo. Creo que hasta los aparatos de estos paramedes y los terremotos, los sismógrafos, se ve cuando hay un grito de gol, millones de personas gritan gol, lo registran los sismógrafos. O sea, esto es lo que veía el otro día en un reportaje. Bueno, pues, entonces, ¿qué decirles a ustedes? Que tenemos que crear un mundo que produzca entusiasmo, que no nos haga retirarnos ahí a los túneles de la vida, porque no nos deja que nuestra pasión se inserte, se una, en esos cambios que tenemos que hacer en el mundo. Tenemos que vibrar. Y si no vibramos, tenemos que plantearnos una cosa. Tenemos que entusiasmarnos entre todos en proyectos que cambien este mundo, que nos hagan sentir la pasión. Procesos de todo tipo, políticos, económicos, culturales, medioambientales. Si no hacemos eso, si solo lo único que pensamos es tener una sexualidad superficial, pegar un polvo y decir ya está una buena comida en un tal, si solo tenemos eso, si solo, no es que eso no esté bien, si eso está bien, pero no solo eso, no basta con eso, porque no somos solo un cuerpo, no solo somos sentidos, no solo somos sabores, no, somos mucho más. y si los seres humanos no conectamos ese mucho más, los reprimimos. ¿Y en qué nos convertimos? En animales inteligentes. Animales más inteligentes que los animales, pero animales. ¿Y entonces qué hacemos con el mundo? Pues destrozarlo. Destrozarlo. Porque somos seres, porque como queremos sentir esa pasión, entonces nos activamos, la gente se activa con montones de proyectos de tipo mercado, proyectos mercado, pero necesita poner en esos proyectos mercado ese entusiasmo que debería poner en proyectos de verdad, auténticos, para sentir esa pasión. Y este mundo está lleno de proyectos mercado. Por ejemplo, el otro día leía que este señor, Elon Musk, este señor tan maravilloso, que tan maravilloso entre comillas lo de maravilloso, porque para mí este señor sería maravilloso si esos 45 millones que creo que leí que le va a dar a Donald Trump cada mes de la campaña, todo el mes este o todos los meses estos hasta las elecciones, creo que es en noviembre, pues si este señor esos 45 millones de dólares los empleara en proyectos para la gente pobre, para la gente marginada, para erradicar la violencia, para hacer proyectos en América Latina, en África, en los países que más lo necesitan, pues entonces yo diría, joder, qué señor, este sí que es un tío como la copa de un pino, pero si resulta que esos 45 millones se los va a dar a este Donald Trump que está más loco que está loco, es un narcisista loco, narcisista loco, con proyectos megalomaníacos, todos los, todos los, todos los, todos los narcisistas de la historia megalománica, han sido, trans se parece a ellos, ¿quién? pues Hitler, aquí en España Franco, Mussolini, Stalin, todos estos señores que han creado en su mente Napoleón, Alejandro Magno, Julio César, ¿eh? Todos estos señores que han creado en su mente un mundo megalomaníaco y que luego quieren llevarlo a la realidad destrozando el mundo, con batallas y batallas y batallas y batallas y batallas y batallas y batallas, ay, por favor, entonces, el entusiasmo, la pasión que los seres humanos llevamos dentro en nuestro ser, tenemos que expresarla, pero tenemos que crear una sociedad donde no nos retiremos del mundo, de la relación con el mundo para expresar esa pasión, porque si nos retiramos es porque el mundo no nos entusiasma, nos desencanta, nos agota, nos deprime, nos hace sentir vacío, y señores, si no podemos poner nuestra pasión en los proyectos verdaderamente importantes del mundo, estamos creando un mundo loco, un mundo loco, un mundo que lo pagaremos caro, lo pagaremos caro, lo estamos pagando caro, ya, lo estamos pagando caro, porque la violencia que hay en el mundo, el malestar que hay en el mundo, la pobreza que sigue ahí, el desencanto que sigue ahí, de qué es producto, de qué es producto, bueno, pues, esto es lo que les digo, tenemos que convertirnos en seres humanos, que pongamos nuestra pasión al servicio de proyectos buenos, pongámoslo, pongamos nuestra pasión al servicio de proyectos buenos, gracias. gracias. Música 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 ¡Gracias!